¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajmo, la paz, es un poco más fuerte! ¡Ajá, luz, diése! ¡Posso, behar, proveharo! ¡Mene, zivo, razotaro! ¡Suta, behar, na nju mi diése! ¡Ajá, luz, diése! ¡Mene, zivo, razotaro! ¡Mene, zivo, razotaro! ¡Mene, zivo, razotaro! ¡Ele me finno na toči ! ¡Da vijane uzve, istinu progore! Esa misa, un poco, y estar un lupo, y su esto es verlo, je Posso, pehar, proveharo, mene, si vos, raso, caro Suta, pehar, no, ni unir, se, a, ya, us, ti, se Posso, pehar, proveharo, mene, si vos, raso, caro Suta, pehar, no, ni unir, se, a, ya, us, ti, se Posso, pehar, no, ni unir, se, a, ya, us, ti, se, 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 se ¡Gracias! 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 Este es un maravilloso que yo conocí cuando era pequeño, y su abuelo, que se llama Srahnetlije, le dio a un niño que le dio a un hombre, le dio un pequeño harmonio, y ahora es uno de los mejores de este espacio, quizá y el mejor. Me propuse de escuchar y usarlo y ahora es un pequeño show, como se llamó Hanić Show. Un aplauso para este hombre.